Programación y robótica, dos términos que asociamos a grandes ciudades o a países como Estados Unidos o India y que sin embargo empiezan a formar parte del vocabulario misionero. Por ahí una anécdota muy cortita de lo que fue ese día cuando teníamos las instancias de los breaks teníamos que pedirle a los chicos que por favor salieran a almorzar y a merendar porque estaban tan comprometidos y apasionados por lo que estaban haciendo que por ahí perdían la nación del tiempo y eso es fascinante. Trajimos a los chicos referentes de TIC de la zona de OERA, les enseñamos a lo que es un lenguaje de programación para que ellos puedan pensar de una manera más lógica y lo que es electrónica para que puedan acompañar el lenguaje de programación con la electrónica para poder realizar lo que es un robot. Ahora Misiones asume un nuevo desafío, la primera escuela robótica de Argentina. Es un sueño hecho realidad, creo que es una herramienta fundamental para que más chicos tengan acceso a esta tecnología y empiecen a desarrollar su potencial, su creatividad, a hacer cosas interesantes con la tecnología y no ser simples consumistas. La escuela de robótica funcionará en el edificio ubicado en roca casi coctanera. Allí la realidad virtual y las impresoras 3D estarán al alcance de los misioneros dando así un paso más hacia la educación digital.